Solidariamente en toda la España y toda la entidad. Además, tenemos la particularidad que la conocemos de joven, cuando era un niño. Teníamos ahí en el Chupaco, en el sector de la bandera. Con travesuras, tenía cuenta. Así que les dejo a Tom Carto y él nos delitra con la música musical de la comunidad. Gracias. Un aplauso. ¿Quieres? Vamos a ver la otra. Gracias. 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 Gracias.